Opinión en ViuViu Habitualmente se afirma por parte de la izquierda que una mayor cantidad o más recursos fiscales mejoraría el funcionamiento del Estado y, consecuencialmente, la calidad de vida de los chilenos. Por esta razón, frente a cada problema, la respuesta suele ser la necesidad de incrementar los ingresos estatales a través de un aumento de impuestos, aunque la historia reciente nos ha demostrado que más tributos no necesariamente agranda la recaudación fiscal, sino que lo contrario. Pero esto es harina de otro costal. Es decir, más allá de la discusión sobre cuál sea la vía idónea para aumentar los ingresos fiscales, ya sea a través de más impuestos, como erróneamente propone la izquierda, o a través de un mayor crecimiento, como postula la derecha, me importa resaltar que la fórmula mágica o la receta que usualmente nos proponen es simple y a primera vista bastante lógica. Si el problema de Chile es la insuficiencia de los recursos fiscales, entonces bastaría con aumentar los ingresos del Estado para que Chile resolviera sus problemas. Sin embargo, en diversas áreas el Estado de Chile cuenta con una cantidad histórica de recursos, es decir, tanta plata como nunca antes. Pero los resultados o números nos hablan más bien de avances muy mezquinos o de retrocesos. Revisemos algunos casos. En materia de salud, hoy día gastamos más, pero se hace menos y más caro que hace algunos años. Según un informe del Ipsus de la USS de agosto del 2024, y aquí voy a citar textual, la red hospitalaria aún no logra recuperar los niveles previos al periodo de la pandemia. Y aunque el costo de operar la red hospitalaria desde el 2018 al 2023 aumentó en un 26%, las cirugías aún se encuentran en un menos 15% y los egresos hospitalarios en menos 6% comparado con las cirugías y egresos del año 2018. Por otro lado, es claro que las listas de espera en salud han crecido sustantivamente, pero la verdad es que hoy no sabemos realmente cuántas personas están en esta triste y desesperanzadora situación, ya que de acuerdo con las últimas noticias, se han eliminado los casos de miles de personas desde estas listas en distintos hospitales del país por razones que desconocemos. Por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, el de Antofagasta y también el Hospital de Talca. En materia de violencia en contra de las mujeres, también se gastan cada día más recursos para disminuir esta violencia. Pero desde que existe el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la violencia ha aumentado. Por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado desde casi 122.000 en 2015 a más de 143.000 en 2023. Y los casos de violaciones y delitos sexuales han aumentado desde alrededor de 12.000 en 2015 a más de 21.000 en 2023. Por eso es que es razonable preguntarnos entonces cuál es la utilidad práctica de invertir recursos en un ministerio que no cumple con su objetivo, sino que por el contrario profundiza o agrava el problema que motivó su creación, ya que el Ministerio de la Mujer se creó en 2015 para, entre otras funciones, desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres como lo dice la propia ley. En otras palabras, ya sea porque el Ministerio en sí mismo no sirve o porque no se han utilizado adecuadamente los recursos, resulta evidente que el problema de violencia en contra de las mujeres no se resuelve con más plata. Lo mismo sucede con los funcionarios estatales. Más funcionarios no mejorarán el mal funcionamiento del Estado. En este mundo, en este punto, me parece importante destacar algunos aspectos claves. Primero, resulta vergonzoso a la sombra del funcionamiento de diversos servicios públicos que casi el 100% de los funcionarios reciban los bonos por cumplimiento o buen desempeño derivados de los programas de mejoramiento de la gestión y los convenios de desempeño colectivo. No hay que ser experto para darse cuenta de que algo raro hay en estos resultados, ya que en el servicio público hay muchos buenos funcionarios. Pero hay otros tantos, que también son muchos que evidentemente no merecen recibir un bono por buen desempeño, sino que más bien merecen ser desvinculados, cuestión que en muchos casos es imposible por la regulación y las presiones indebidas de asociaciones y otras fuerzas políticas. Segundo, es importante que existan instrumentos que contribuyan a incentivar el trabajo bien hecho al interior del Estado. Pero para que sirvan, se deben aplicar con honestidad y seriedad, por el contrario, constituyen un verdadero fraude. Por tanto, la forma de motivar el buen desempeño al interior del Estado es otro caso de carapalismo a la chilena que varias veces hemos comentado en nuestras videocolumnas. Una hipocresía tolerada por el aparato público y que cuenta con la complicidad de políticos y autoridades. Una vergüenza. Como podemos ver, no tenemos que ir tan lejos o escarbar profundo para encontrar algunas de las causas de los problemas que afectan a Chile gravemente. Entonces, ¿cómo vamos a tener un buen Estado si ni siquiera sabemos, por ejemplo, cuántos funcionarios trabajan dentro de él? De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Horizontal, hay más de 465.000 funcionarios municipales. Pero la Dirección de Presupuestos, DIPRES, calcula que hay alrededor de 310.000. Y por otra parte, el Consejo para la Transparencia afirma que serían más de 367.000. Es decir, no sabemos cuántos. Es relevante revisar qué ministro o autoridad tiene responsabilidad política sobre este punto y, por supuesto, hacer efectiva su responsabilidad. Por último, es importante no olvidar que quienes abogamos por disminuir los impuestos lo hacemos por un profundo respeto y valor por la vida, que en términos muy simples no es más que el tiempo que transcurre diariamente. Tiempo que es irrecuperable y que destinamos en parte importante a trabajar para generar esos recursos que posteriormente nos exigen entregar al fisco para ser consumidos por un Estado evidentemente sobredimensionado, agripado, que cada día tiene menos capacidad real de evitar su captura por grupos sin escrúpulos y que claramente no cumple de manera relativamente aceptable con sus objetivos. Es urgente cambiar el rumbo. La realidad descrita no es justa y mucho menos respetuosa de la dignidad humana. Muchos no estamos dispuestos a financiar con nuestra vida el fraude de un Estado fracasado como el que tenemos a costa de sueños, progresos y expectativas. La gente tiene derecho a estar enojada con un Estado lento, burocrático, exigente económicamente y que deja mucho que desear en los servicios que presta. Así lo podemos ver con los muertos por asesinatos, reflejo de la falta de seguridad, y también con los muertos en las listas de espera en salud. Pero de ello vamos a hablar en otra oportunidad. Opinión en ViuViu